La Cartilla Moral de Alfonso Reyes, que es un texto extraordinario, que debe ser de lectura obligatoria. Entonces, yo invito a que se lea ahora el Fondo de Cultura Económica, a diferencia de lo que hacían antes, porque sí han habido cambios que me llenan de orgullo. Para empezar, es Paco Ignacio Taibo. O sea, sea como sea, se las metimos a la camarada. Muy importante toda esa labor del Fondo de Cultura Económica. La Cartilla Moral de Alfonso Reyes, repito, es un texto de primer orden. Vamos a distribuir, se está haciendo esta cartilla. Se preguntaba qué sigue. Bueno, ya hay un comité que nos está ayudando para consultar. Se están llevando a cabo consultas con el propósito de convocar a una especie de constituyente para crear una constitución moral. Que no se confunda, no es un asunto religioso. Se está trabajando con ese propósito de tener una constitución moral. Porque es atender lo material, pero también ocuparse del fortalecimiento de los valores. En nuestra constitución de Apatzingán se hablaba de que el fin último del gobierno era conseguir la felicidad del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!